MOTORAMA DAY Se viene un gran evento para este fin de semana, el Motorama Day. ¿Qué es esto? Motorama Day es una exposición de autos antiguos americanos, de la década de los 70 y 80. ¿Qué son? ¿Coleccionistas que están nucleados? Es un grupo, exactamente, un grupo de coleccionistas que, bueno, a ver, se dedican exclusivamente a los autos antiguos. Vienen autos también de Mar del Plata con otro grupo, se juntan desde Mar del Plata y Buenos Aires. Vienen obviamente en la ruta, arman su grupo, vienen andando y, bueno, la parada inicial es acá en la Secretaría, que se juntan los 35 y van a hacer una especie de pasada caravana hasta Bunge y Playa y, bueno, en Bunge y Libertador van a hacer una exhibición. Ellos vienen con una acción benéfica, sí, a través de Ayudarnos Hace Bien, donde se van a entregar juguetes, alimentos, así que, bueno, los chicos que quieran sacarse fotos con las camionetas, autos y demás, también se les van a entregar juguetes ahí en el momento. ¿Día y horario? Sábado 29, a partir de las 13, 13 horas que van a estar parando ahí. ¡Gracias!